En directo desde Estado de Alarma, como ven desde los puntos afectados por la tragedia, vemos detrás a brigadas de limpieza de Valencia, Sociedad de Agricultores de la Vega, que se están organizando porque son los que principalmente han ayudado en estos puntos de la ciudad, de la capital, para recuperar una cierta normalidad, algo que sabemos que no se va a conseguir, al menos en meses o años. Importante también, la comida. La comida es algo que escasea y que es fundamental para todos los afectados. Aquí vemos un punto en donde voluntarios están desarrollando la tarea de preparar bocadillos para entregarle tanto a la gente que viene a trabajar como a todos los afectados. Como ven, continúa todo exactamente igual que hace algunos días, por desgracia. Fundamentalmente, sobre el barro, el pueblo.